Vuelven los errores y también la depresión Vuelven esos días grises, esa puta sensación Cuando el monstruo se presenta ante sí de paraliza Pausa el tiempo que apaliza, es golear contra David Confundiendo realidad con tal vez ser feliz Será mi ignorancia o acaso es mucho pedir Más que yo pido pero realmente no doy Me ahogo en mis dudas en el largo día de hoy No sé cómo soy, solo sé que difícil No me sé describir, prefiero oír Lo que opinas de mí No quiero hacer daño a nadie Busco estar bien, pero hago daño al resto Y entonces no lo sé, será que soy egoísta Y no lo sé ver, será que no estoy hecho Para compartir mi ser, solo para vivir a mi modo Rodeado de desidia, silencios que guardo bajo llave encerrado Agravios que me surgen cuando rompen los candados Y miro hacia atrás viendo qué pasos he dado Y miro hacia adelante y de nuevo ha pasado Tropiezos y tropiezos que se repiten en bucle Parece mi alma estar incompleta Compartir mi yo no me permite que negro se vuelve a ver Todo otra vez en estos momentos de pena y de lloro Hundido en misa dentro de barro y de lodo AHHHHHHHHH AHHHHHHHHHHHHHH Gracias por ver el video.